Oscar Producciones, siempre en los mejores eventos 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 Chabalanes, por aquí acompañándonos todos en ese guapanguito, en esa vera de la mano, por parte de Damas y Chabalanes. A continuación, por ahí para todas las chicas, esperemos ya ser listas, que ya se hayan organizado por aquí para las chamaconas. En esta ocasión nos han solicitado un guapanguito para los muchachones que se llama El Polvorente, y vamos a complacer por aquí en ese momento para todas las chicas, hacemos la invitación para todas las que están por este lado, por acá, por este otro lado. A ver, para que se vayan analizando, que se vayan pegando la fila, por favor. ¿De los dos? A ver, pues, bueno, por ahí nos están diciendo que los dos venimos a complacer, ok. Avanzamos, ¿quién es de los dos? El Polvorente, ¿verdad? s ¡Gracias! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!